La paz es el mayor regalo que puede tener un municipio, donde podamos estar en tranquilidad, en convivencia, donde nos podamos desplazar libremente por nuestra región. En mi casa. ¿De qué color sería la paz? La paz sería de todos los colores, absolutamente de todos. La paz debería ser como una buena agua, muy descante. Cada uno de los seres humanos. La paz es interior, nace de cada uno de nosotros y se proyecta en el vecino, se proyecta en el saludo que le da uno a otra persona, incluso que desconoce. ¡Gracias!